Este lunes ha arrancado la tercera semana de la campaña de abonados del Córdoba Club de Fútbol. Una campaña que en su primera fase, la de renovación de abonos, suma ya más de 2.500 seguidores para el próximo año. El club anunciado en el día de hoy que ampliará el plazo de renovaciones que inicialmente finalizaba el próximo 30 de julio, debido a las dificultades que ha encontrado en poner en marcha el sistema de renovación online. En un periodo corto de tiempo, la entidad blanquiverde anunciará la nueva fecha, así como el comienzo de la segunda fase, la de mejora de asiento. En una semana, donde se conocerán las nuevas equipaciones. Será al patio de los naranjos el escenario donde se expondrán las tres nuevas camisetas del primer equipo, la ropa de entreno y paseo y las vestimentas de los guardametas. En el ámbito deportivo, se confirma la marcha del gaditano Celu tras el ascenso de la Unión Deportiva Logroñés a segunda división. El extremo, cedido en el club riojano, no dejará dinero en las arcas del Córdoba, tal como recoge el contrato que firmaron ambos clubes el pasado mes de enero. Sin embargo, la salida del jerezano liberará una ficha y un coste extra en la plantilla, siendo un jugador que no contaba en su día para Acné, ni ahora para Juan Sabas.